Lamentable, consideró el vicepresidente de UNDECO Orlando Jiménez los permanentes apagones que sienten como si fueran programados, dejando grandes pérdidas a usuarios y tenderos. El tendero de barrio cuando la luz se va por tres días, no solamente son los aparatos que se le dañan o las ventas que no realiza por no tener los productos refrigerados, es la cantidad de productos que ya tiene con antelación y que se le dañan, por lo menos el pollo, el pescado. Hizo un llamado al gobierno nacional para que tome cartas en el asunto y garantice a los ciudadanos un buen servicio de energía en la costa caribe. Nosotros el llamado que hacemos es a que, hombre, a que organicemos, de verdad que garanticemos como está en la constitución, que el estado se compromete a prestar un servicio eficiente, eficaz y oportuno a los usuarios. Jiménez también se opuso al cobro de una sobretasa en el recibo de energía de estratos cuatro, cinco y seis comerciantes e industriales. Dijo que la situación es insostenible porque los tenderos ya pagan tres rubros.